Para consultar tu título de bachiller deberás realizar los siguientes pasos. Ingresa a tu navegador de confianza y digita educarplus.com. Ingresa a su página de inicio. Baja hasta la sección de buscar. Aquí deberás digitar título de bachiller. Das clic en la lupa. Ingresas a la primera publicación que ves que dice consultar título de bachiller online. Aquí encontrarás información importante sobre este tema, como por ejemplo que este sistema permite una descarga de certificado de bachiller con código de barras que es completamente legal. Aquí encontrarás los pasos para realizar esta consulta. Si las deseas hacer desde esta página podrás hacerla utilizando tu número de cédula o tus apellidos. Y deberás ingresar los caracteres que aparecen en la imagen. Finalmente das clic en consultar. También podrás utilizar este link para realizarla desde un enlace diferente. En caso de que tu título de bachiller tenga errores, deberás llamar a los siguientes números o acercarte a las zonales o distritos de educación más cercanos. En caso de que tu título no aparezca en el sistema, deberás ingresar al apartado de consultas en la sección solucionar este problema. Deberás llenar un formulario parecido a este en donde te pedirán los siguientes requisitos. Identificación, apellidos y nombres, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, institución educativa, provincia, cantón, título obtenido, etc. Finalmente das clic en enviar. La corrección y observaciones manifestadas aparecerán en el sistema de 3 a 15 días laborales. Si te ha gustado este video, síguenos y déjanos tus comentarios.